Quieren liberarse. Vecinos de Villa Libertador proponen separarse de la Municipalidad de Córdoba. Proyectan recolectar más de 10.000 firmas avalando su pedido. La secesión. ¿Es posible? Recogimos distintas opiniones sobre la legalidad de la propuesta de los vecinos que quieren constituirse en un nuevo municipio. Tosco, no se toca. La justicia frenó al gobierno y por ahora no le podrán cambiar el nombre a la avenida de circunvalación que se llama Agustín Tosco. El Beso Gay. Grupos de homosexuales de toda la haya se reunieron en El Buen Pastor para besarse en masa repudiando lo que consideraron una discriminación contra cuatro parejas gays a las que no las dejaron besarse en público en ese paseo. San Valentín para todos. Hay quienes eligen casarse en esta fecha instituida como el Día de los Enamorados. Una pareja es heterosexual y la otra está formada por dos mujeres. Chau Arzuvialde. La derrota de Talleres frente a Racing por 1 a 0 formó el vaso y la dirigencia del Club de Barrio Jardín le pidió al técnico Héctor Arzuvialde que haga un paso al costado. Gloria en Corrientes. La victoria de Instituto por 3 a 1 frente a Boca Unidos en Corrientes va de doble. Primero porque jugaba de visitante y después porque se puso segundo a un punto junto con Atlético Tucumán, su próximo rival. Rock de multitudes. En las tres noches del Cosquín Rock se congregaron más de 75.000 fanáticos. El sábado, Charlie tocó cuatro horas y media. Anoche, Ciro, el ex líder de los Piojos, presentó su nueva banda, Ciro y los Persas. Hay muchos políticos.